buenas amigos del montonero gracias por acompañarme una vez más en esta vídeo columna hoy para tratar el tema de los valores tema que resulta tremendamente importante cuando atravesamos una situación particularmente grave en lo que se refiere a la desmoralización provocada tanto en personas como en el colectivo social en los últimos días he visto campañas de los productores del agro he visto los medios de comunicación campañas de los productores del agro de gente que trabaja en la pesca y muy didáctica por cierto pero me temo me temo que son campañas al estiempo esto debió hacerse antes porque hoy habiendo transcurrido el tiempo de esta desmoralización vuelvo a repetir y de esta polarización de ideas fácilmente para muchas personas y sobre todo para los tejedores de la opinión pública fácilmente se puede decir de estas campañas a son las campañas de los explotadores y es que como dice Hernán Garrioleca nuestro país es un país que ha carecido de clase dirigente él prefiere hablar de clase mandante y por eso en vez de prevenir como hemos señalado se han ido dejando arrebatar una serie de valores indispensables para el desarrollo personal y de país y han aceptado pasivamente términos aparentemente inocuos pero sumamente peligrosos para el sistema político y económico finalmente para el desarrollo personal de los peruanos todo empezó con la comisión de la verdad y la reconciliación donde fácilmente se hizo la sinonimia conflicto armado interno cuando debe hablarse de terrorismo subversivo se habló de guerrilleros se habló de bandos en lucha cuando en el fondo de lo que se trataba era simple y llanamente del estado frente a un grupo terrorista así de simple se dejó pasar ese contrabando lingüístico en realidad para aceptar luego también de una manera inocente términos como llamas serios como vinculantes o la misma responsabilidad social pero no se crea que yo no creo en el valor de ambos términos pero sí creo que en el contexto en el que vivimos ambos términos resultan hasta peligrosos ¿por qué? porque el concepto de vinculante ojo consultas no son vinculantes pero sin embargo el concepto de vinculante ya se ha vuelto como una condición sine qua non para el resultado de cualquier mesa de diálogo cualquier mesa de diálogo cualquier conversación hay vinculante es como en el término responsabilidad social y esto es una opinión personal la responsabilidad de una empresa es hacer el mejor producto que puedan hacer luego de sus estudios de costo y beneficio la empresa no está obligada no este compulsivamente por el que dirán a cumplir con sembrar arbolito por ejemplo entonces son tareas para eso las empresas pagan impuestos y es tareas del estado sembrar los árboles hacer un hospital hacer una posta médica o una buena escuela pero en fin obvio más que obvio que el asunto para muchos de esta clase mandante era esconder su mercantilismo aplaudiendo a los gobiernos de turno acaso no aplaudieron al señor Humala estoy hablando de la clase mandante acaso no aplaudieron al señor Humala acaso un medio no convirtió a la señora Nadine entregándole la portada de una revista supuestamente dirigida a nivel alto de Lima y presentándola como una reina de no de belleza sino como una reina de gobierno entonces aplaudieron Humala aplaudieron al señor Rizcarra al cual hoy día la gente trata de insultar con razón y bueno hoy día aplaudieron a los agastos pero se aplaude desde la ausencia clara de aceptar aquellos valores que son indispensables insisto para la estabilidad de un sistema político y económico que todos necesitamos en los próximos días estaremos ya en navidad nos tomaremos un descanso pero quiero continuar con este tema de los valores en una próxima reunión muchas gracias gracias ¡Gracias!